Es un local de ensayo para jóvenes que lo hemos querido presentar hoy a los medios junto con el alcalde y con Hugo, que es un representante de la asociación Cebadero que engloba a varios grupos de música, algunos de los cuales van a ensayar en este local. Estamos muy contentos porque es un logro para la Concejalía de Juventud que estábamos luchando ya unos meses y finalmente hoy lo damos a conocer. Voy a pasar la palabra a Hugo, que nos comente un poco cómo han vivido este cambio a este nuevo local y a continuación en el alcalde. Gracias. Bueno, sí, pues se ha notado un cambio bastante drástico, ya que esta sala está bien insonorizada, se escucha bien y tenemos ya un espacio más amplio en el que hacer actividades y empezar a tocar. Suelo decir que está abierto a todos los alameños, que ya está en pleno funcionamiento y que cuando quiera alguien puede venir a una reunión y se apunte y ya le explicamos un poco cómo hay que hacer para estar aquí ya ensayando. ¿Cuántos grupos estáis ahora mismo? Pues ahora mismo estamos ocho y se vienen a meter tres nuevos, así que vamos a ser once grupos. ¿Pero los mismos que estabais arriba en el alcalde? No, de arriba hay siete, creo, y unos nuevos que han entrado ahora. Estaba todo el mundo desando ya a pillar cachos del filete. Explica lo que es la asociación El Cebadero. Pues es una asociación juvenil que creo que se fundó en 1999 y que es una asociación de jóvenes músicos que, bueno, que son los que se desarrollan aquí su ensayo. Muy bien. Bueno, con la apertura de esta casa, pues damos cumplida a otra de nuestras promesas que llevamos en el programa electoral, ¿no? Y era dotar de una casa o de algún local para los jóvenes que pudieran ensayar sin tener problemas. Hay que decir que hasta la fecha estaban actuando o ensayando ahí en la calle Zurbara, donde está la almacén municipal, y había continuamente quejas sobre todo de los vecinos. Y entonces, el día de hoy, al aperturar esta casa, nos quitamos de encima dos problemas. Uno, que los jóvenes puedan ensayar tranquilamente aquí, sin ningún tipo de vecinos alrededor que puedan molestarle. Y los vecinos de la calle Zurbara, que ya por fin van a estar tranquilos a no estar ensayando a los jóvenes. Esta casa es la antigua casa de Antaibilla. Es sabido por todos de que el ayuntamiento es una permuta. Tenemos la nave que hay enfrente y esta casa. Y a cambio el ayuntamiento, en el polígrafo industrial, le construyó una nave a Antaibilla. Por lo tanto, no tenemos las propiedades de estas instalaciones de aquí. Y decidimos coger esta casa con las brigadas municipales, debido también a la situación económica que tenemos. Hemos comprado materiales. El coste total de esto ha sido en torno a los 15.000 euros en materiales y aparte en trabajo de la brigada. Pero, como digo, hemos adecuado esta casa a gusto y diseño de ellos. Hay que ver esta sala lo bien que se ha quedado. Una sala totalmente insolverizada. Y el resto de instalaciones también se han tirado tabiques y se ha condicionado en base a las necesidades de ellos. Por lo tanto, creo que es un día de enhorabuena, sobre todo para ellos, que van a estar aquí tranquilos. Van a poder ensayar sin ningún problema y que no haya quejas de los vecinos. ¿Y qué ha costado la condición? Ha costado en torno a los 15.000 euros. Lo que son los materiales y lo más costoso, por supuesto, ha sido esta sala que estamos viendo, que ha sido insolverizada. Se ha hecho con el trabajo de la brigada municipal, la brigada de obras y servicios, para adaptar en lo posible el coste de esta obra.